Agárrenme por favor fuerte la leche, cuando ya lo más escupimos, sangre de la boca. Y después empezaba a salir de no parar. Me empezaba a chorrar diciendo, agárrenme fuerte, por favor, ¿cómo estás pasando? De noche, mi esposa me dice, nos vamos a por favor, no, no, por favor, no, no estás pasando. Y al 100,000 metros de aquí. ¿No estás aquí abajo? ¿Dónde estás? Uy, la opción subió por todos lados. y en ese momento te liberó el señor ¿cómo te sientes ahora? ¿qué tenías en la panza? ¿no sabías? no, no sabía nada ¿quién un demonio a la larga? y eso tenía problemas así es, nada, pastor viene a la defensa porque vamos a chequear la cabeza vamos a ver qué es y entonces no fue nada y esta mañana tenía problemas como usted ha dicho te liberó aunque vomitaste sangre ahora libero impactante dame un aplauso a los hijos ese niño libre es el de Jesús tremendo me gusta ahora allá hay liberación a los chodos todos lados los demonios salieron llene y dale gracias a Jesús eso es el de Jesús todo lo que él dice mi niño ahora vas a hablar en lenguas ahora vas a recibir milagres escucha más, mire quita la mandola mándelele otro no va a chica mire, eso y el niño también levantate más, mi hija para vosotros y para vuestros hijos dice mire, escucha en lenguas riza de victoria y hablando en lenguas fuerte el aplauso fuerte a Jesús gracias gracias